El Pleno del Consejo de Magistratura designó al Dr. Enrique Cronahueter como el nuevo director de la Escuela Judicial. El cargo ya lo ocupó en el periodo comprendido entre 2010 y 2013. Tras la asunción mencionó sus principales desafíos. Creo que tendríamos que analizar desde el punto de vista académico si el modelo de acceso no requiere de algunas modificaciones, todo ello con miras a mejorar la confianza pública. También indicó la necesidad de modificar la malla curricular. Hay mucha gente que considera que el conocimiento en materia de derecho hoy no es simplemente de adquisición y memorización de información, sino fundamentalmente de la destreza. El ciudadano lo que quiere hoy día es un magistrado que actúe con conocimiento de la ley, pero fundamentalmente con celeridad. Señaló que para lograrlo se podría trabajar con la cooperación internacional. Indicó que se estableció como plazo un año para lograr estas tres metas. Con imágenes, Sergio Sedo informó para ABC Color, Gabriela González Calada.